Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy quiero compartir con ustedes el cuarto video de esta serie de videos tratando de introducir y explicar el documento publicado hace unos días, Los Creó Varón y Mujer. Decíamos que el documento tiene tres partes, está dividido en tres capítulos, el primero es escuchar, el segundo razonar y el tercero proponer. En ese camino de la escucha, que decía el documento, es una de las condiciones para que haya diálogo, nosotros hemos pasado como por tres momentos. Primero una breve historia, luego tratado de descubrir los puntos de encuentro entre algunos estudios de género y la visión realista y la visión cristiana, pero también se ha hecho una crítica. Y entonces ahora el documento propone algunos argumentos racionales. Indudablemente que al ser un documento del magisterio de la iglesia, la extensión mayor no va a estar dada por los argumentos racionales, que sí se pueden encontrar en muchos otros libros, como por ejemplo, hace poquito se ha publicado un libro que se llama, que tiene como tema, es estar encerrado en un cuerpo equivocado. Se me fue el nombre específico del libro, es de Pablo Muñoz y Turrieta, atrapado en un cuerpo equivocado. Este libro, por ejemplo, apunta a desenmascarar todos los errores y falacias de la ideología de género desde el punto de vista puramente científico y filosófico. El documento emitido por el Vaticano se va a detener muchísimo más en los argumentos que tienen que ver con la visión de fe. ¿Por qué? Porque es un documento de la iglesia. No obstante, la crítica que se hace desde la razón es también muy certera, muy valiosa, aún siendo muy discreta. Por eso dice, hay argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y las relaciones familiares. La centralidad del cuerpo. Recordemos que Juan Pablo II dedicó también muchos años de su catequesis a hablar sobre el cuerpo y hacer una verdadera teología del cuerpo. Pero recordemos que también Juan Pablo II, cuando era sacerdote y luego obispo, fue también un gran filósofo que destacó desde su visión personalista el valor simbólico del cuerpo. El cuerpo no es algo que yo poseo, sino algo que yo soy y que determina también mi identidad. Entonces, el documento recoge una cita que es justamente tomada de Juan Pablo II. El cuerpo es la subjetividad que comunica la identidad del hombre. El cuerpo comunica identidad. Esto es muy fuerte porque le da una relevancia. Recordemos toda la visión cristiana, que también se va a recoger en el próximo capítulo, de la carne o el cuerpo como el gosne de la salvación. Hemos sido salvados en la carne y por la carne. La visión cristiana está lejos de todo dualismo. Entonces, dice el documento que en este sentido han de entenderse los datos de las ciencias biológicas y médicas, según el cual el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia sexual entre hombres y mujeres, está probado por las ciencias, como por ejemplo la genética, la endocrinología y la neurología. Aquí no lo desarrolla tanto. El documento se basa en referencia a la genética, pero hoy tenemos muchísimo acceso a la información y sabemos cómo en el ser humano el sistema endocrino es completamente diferente en el varón y en la mujer, con procesos muy distintos y que influyen de una manera tan importante en la conducta, en el modo en el cual ve la realidad y actúa sobre la realidad. Y también la neurología, donde hoy cada vez está más estudiado y comprobado que ya al momento del nacimiento el cerebro del varón y de la mujer son distintos y que de acuerdo también a esa configuración del cerebro, que tiene que ver con el desarrollo intrauterino, hay modos de vincularse, modos de relacionarse, modos de pensar, de actuar, reacciones frente al mundo exterior. El documento solo se detiene en lo genético, recordando algo que todos creo sabemos, lo hemos estudiado en el colegio, pero que muchas veces parece olvidarse. Las células del hombre, el ser humano, perdón, las células del varón que contienen los cromosomas XY son diferentes a la de las mujeres, cuyo equivalente es XX desde la concepción. Todas las células del organismo llevan esta marca sexual. Por lo tanto, en el caso de la indeterminación sexual, que se puede dar sobre todo a nivel genital, cuando algunos niños, muy poquitos niños, tienen alguna dificultad, alguna malformación, es la medicina la que interviene para una terapia. En esas situaciones específicas, no son los padres, ni mucho menos la sociedad, quienes pueden hacer una elección arbitraria, sino que es la ciencia médica la que interviene con fines terapéuticos, operando de la manera menos y masiva sobre la base de parámetros objetivos para explicar la identidad constitutiva. Es muy importante este principio, aunque esté formulado quizá como al pasar. No se puede hacer de algunos pocos casos donde hay un desorden, donde hay una anomalía, la regla. Del hecho de que algunas pocas personas, por ejemplo, tengan en nivel fisiológico alguna malformación, donde no esté completamente definida su sexualidad en el ámbito, por ejemplo, genital, no significa que esto no es importante. Y que en el inmenso número de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, el resto de las personas tengan esta dimensión genética y también, muchísimas veces también genital, absolutamente clara e indudable. Esto es algo propio de las ideologías y es un modo a través del cual va entrando la ideología. Se plantea un caso excepcional, que luego va a suceder, por ejemplo, con el tema de la disforia de género. Hay algunas personas que experimentan como una suerte de incomodidad o inadecuación entre su corporeidad y como ellos experimentan internamente. Y de esos casos excepcionales se deduce, como si fuera un principio general y universal, que cuerpo y subjetividad son totalmente independientes entre sí. Cuando eso no es la experiencia de la inmensa mayoría de las personas. No se puede hacer de la excepción la regla. En el punto 25 habla también del proceso de identificación y hace una afirmación que tal vez fue la más polémica del documento. El proceso de identificación, que es un proceso que se da en el ámbito psicológico, en el ámbito de la conciencia, donde intervienen también las emociones y donde también va a interactuar el mismo protagonista con sus decisiones, se ve obstaculizado por la construcción ficticia de un género o tercer género. Tratando de llevarlo a un ejemplo, si a un niñito de 4 años, de 5 años, le dicen, como ya se le quiere decir aquí en Argentina, en algunos lugares, como en otros países ya sucede, vos tenés un cuerpo así, pero vos elegís si querés ser varón o mujer o querés elegir otro género. Vos podés elegir cualquier género, importa el cuerpo que tengo. Esta creación, esta construcción ficticia de un tercer género, o de un cuarto, de un quinto, de un sexto, de un vigésimo segundo, obstaculiza el proceso de identificación. Esta sola frase, tal vez como muy pequeña, muy breve, muy escueta, es la más dura de todo el documento, y en el fondo toca la cuestión nuclear, el daño irreversible que se puede hacer a niños muy pequeños, en la edad de jardín o preescolar, generándoles confusión cuando se quiere poner allí, ya en ese momento, la cuestión del género como algo que la persona puede simplemente elegir, y que cualquier elección es totalmente igual a la otra. De esta manera, la sexualidad se oscurece como una calificación estructurante de la identidad masculina o femenina. Este intento de superar la diferencia, dice el documento, como sucede en la intersexualidad o en el transgender, conduce a una ambigüedad masculina o femenina, porque en el fondo, ya que es ser varón, que es ser mujer, si tomamos los postulados, directamente desaparecen lo masculino o lo femenino como algo estable. Y esta oscilación entre lo masculino y lo femenino se convierte en una exposición solamente provocativa contra los llamados esquemas tradicionales, que no tienen en cuenta el sufrimiento de quienes viven en una condición así. Aquí también el documento hace una especie de acusación bastante dura, pero que sin duda lo podemos contratar a la realidad. No se tiene en cuenta el sufrimiento de las personas, no se tiene en cuenta el dolor de las personas, porque también los mismos estudios de investigadores en el ámbito de la psiquiatría demuestran que estas confusiones en el ámbito del género engendran un sufrimiento muy, muy, muy grande. Hay tasas estadísticas muy elevadas de muchos problemas de salud mental, incluso en el ámbito de los intentos de suicidio o de los pensamientos suicidas. Entonces, se postula como una exposición provocativa. Rompamos todos los esquemas tradicionales. Escuchaba hace poquito también, en un colegio, una docente que decía bueno, ya no existe más varón y mujer, eso era antes, ahora esto no existe más. Es como una especie de rebeldía o de rebelión, pero que en el fondo no se da cuenta del sufrimiento que ignora y del sufrimiento que puede llegar a provocar. ¿Quién le arregla la vida a un niñito en el cual a los 5, 6 años, 4, 5 años, le dijeron que podía elegir, que podía experimentar y que eligió ese camino y que incluso cayó en manos de personas inescrupulosas y tal vez muy chiquito empezó a recibir hormonas? ¿Quién le arregla la vida después a ese niño? Que tenía hasta ese momento quizás una identidad totalmente normal, una identidad de ninguna forma conflictuada y que se la ha conflictuado a propósito o por motivos puramente ideológicos. Tal concepción busca aniquilar la naturaleza, todo lo recibido, mientras que se reafirma, en el fondo, implícitamente. Porque se dice que no hay nada natural, que hay que salir de esos esquemas de lo natural o lo no natural. Pero también, finalmente, para imponer su propia visión, se termina diciendo, como dijo por ejemplo un médico en estos días pasados en televisión argentina, ser transexual es totalmente normal. Está prohibido decir es normal ser verón y mujer, pero se puede afirmar es normal ser transexual. En el fondo, se quiere aniquilar la naturaleza como aquello dado, pero se quiere imponer una nueva normalidad, una nueva naturalidad. En el punto 25, entonces, están como las críticas más duras del documento. Siempre con mucha discreción, siempre con un lenguaje que es duro desde el punto de vista conceptual, pero no irrespetuoso. El análisis filosófico aparece y se retoma en el punto 26, donde se nos muestra que también la diferencia sexual, masculina, femenina, sea constitutiva de la identidad humana. Y aquí hace referencia en que las filosofías greco-latinas, al tratar de establecer cuál era la esencia del hombre, parecían dejar como entre sombras la diferencia entre lo femenino y lo masculino. Cuando nos hablaban de la definición del hombre, muchas veces, si era varón o mujer, parecía como que no era tan importante. En cambio, la tradición hermenéutica fenomenológica, que es propia del siglo XX, donde hay pensadores cristianos también muy importantes, y de alguna manera en esto de la fenomenología se puede inscribir algo del pensamiento de Juan Pablo II, tanto la distinción como la complementariedad sexual se interpretan en una clave simbólica y metafórica. Para decirlo sencillamente, el cuerpo es símbolo del espíritu. Por lo tanto, si hay cuerpos distintos, hay espíritus distintos. Si hay diferencias físicas, corporales, también hay diferencias anímicas y espirituales. Los masculinos y los femeninos, simbolizados en el cuerpo, son verdaderamente distintos y tienen que ver con la identidad. Esta identidad que se constituye en la relación, porque el ser varón y ser mujer, habla de reciprocidad, de relación interpersonal, el yo-tú masculino-femenino, y también, de algún modo, remite a la relación con Dios. También, en el punto 27, hay una introducción muy interesante de las teorías psicoanalíticas, del pensamiento o de la reflexión propiamente psicológica. Este es un punto muy muy interesante, hasta donde yo sé, hasta ahora en los documentos de la Iglesia, no habían aparecido este tipo de referencias como tan claras a esta cuestión. La formación de la identidad se basa precisamente en la alteridad, en la confrontación inmediata con el tú diferente de mí. Yo reconozco la esencia de mi yo. La identidad que cada uno de nosotros va como construyendo desde la base de lo biológico y desde todas las experiencias vividas y recibidas, necesita sí o sí la confrontación con lo diferente. La diferencia es la condición de la cognición en general, el hombre conoce distinguiendo, conoce separando lo diferente, y del conocimiento de la identidad. Y en la familia, y aquí es donde está el elemento propio del análisis psicológico más concreto, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad, diferencia sexual, identidad barra diferencia. Las teorías psicoanalíticas muestran el valor tripolar de la relación padre-hijo, afirmando que la identidad sexual emerge completamente solo en la comparación sinérgica de la diferenciación. Esto expresado así con este lenguaje, reafirma algo que todos lo sabemos por experiencia, el mejor ámbito, el mejor lugar para crecer, para formarse, para el desarrollo de la persona, para la configuración de la identidad, es la familia constituida sobre el matrimonio hecho por un varón y por una mujer. Y esto todos lo sabemos por la propia experiencia, y también conocemos tantas carencias que van quedando en la vida de aquellas personas donde ha faltado alguna de estas dos figuras. Dicho con lenguaje psicoanalítico, de alguna manera se está expresando una verdad, que es la verdad bíblica, que es la verdad en la cual todos tenemos experiencia. Y va también en contra, por supuesto, de una de estas afirmaciones de la ideología de género, que es que cualquier agrupación es familia, y no. También los estudios experimentales, también las estadísticas señalan que el mejor lugar, como dicen algunos expertos, para el crecimiento de la persona y la cobertura de todas sus necesidades, es la familia biológicamente intacta. En el punto 28 del documento, se nos recuerda también otra verdad muy importante. No es lo mismo la unión entre dos varones o entre dos mujeres, no solo desde el punto de vista de la complementariedad, sino también desde la capacidad de procrear. Entonces, cuando las parejas son de dos personas del mismo sexo, el recurso a las tecnologías reproductivas puede llegar a consentir la generación. Sin embargo, esto no es de ningún modo equivalente a la concepción natural, porque implica manipulación de embriones humanos. Todos sabemos que, por ejemplo, en la fecundación in vitro, siempre, siempre mueren bebés. Siempre es necesario el descarte y la destrucción de embriones. También la fragmentación de la paternidad, por ejemplo, en la maternidad subrogada, que es mencionada un poquito más arriba en el punto 28, donde hay niños a los cuales voluntariamente, por una firma de un contrato, por las leyes vigentes, se los priva de manera definitiva, muchas veces, de la posibilidad de conocer quién es su padre, de dónde provienen desde el punto de vista biológico y corporal. Se instrumentalizan y se mercantiliza el cuerpo humano, porque muchas veces estos procedimientos están vinculados al lucro, porque se compra o se vende lo humano, lo corporal, de tal manera que se da una reducción del ser humano a objeto de una tecnología científica. Entonces, el punto 28 se centra en la cuestión de la procreación. Y en el punto 29, el último punto de este segundo capítulo, habla del sector escolar, habla de las incidencias de esta visión en la educación. Y apunta a que, verdaderamente, la educación tiene que partir de la verdad del ser. Citando a la carta Fides et Ratio, dice, Si el diálogo entre la fe y razón no quiere reducirse en estéril ejercicio intelectual, debe partir de la actual situación concreta del hombre, y desarrollar sobre ella una reflexión que recoja su verdad ontológico-metafísica. Es la necesidad de recuperar la metafísica. El hombre tiene una existencia, pero tiene también una esencia. El ser humano, en su masculinidad, en su feminidad, no es un caos. Está dotado en sí mismo de fines connaturales. Y desde esos fines connaturales se determina la ética, se determina su madurez, su crecimiento, su plenitud o su degradación. Volver a una visión ontológico-metafísica del ser humano es absolutamente esencial. De lo contrario, lo humano va perdiendo absolutamente consistencia. Bueno, hasta aquí entonces el capítulo segundo, y en el próximo video, Dios mediante, me centraré en el proponer, que comienza con un título muy atractivo, Antropología cristiana. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy los cristianos? ¿Solo criticar? ¿Solo decir esto está mal? No, tenemos que volver a proponer con fuerza, con convicción, la mirada sobre el hombre, la visión del hombre que nos revela la Sagrada Escritura, y que, esto es hermoso decirlo, está en total consonancia con los datos de la ciencia, de la biología, de la endocrinología, de la neurología, y con la experiencia también en el ámbito psicológico, con la experiencia también de la sociología. En la medida que reconocemos, que aceptamos el plan de Dios, en la medida que somos fieles a la naturaleza humana, las cosas marchan mejor en la sociedad humana. Que tengan una hermosa noche, que Dios los bendiga.